Música Bueno, yo me llamo Miquel Morguizu, tengo 53 años, vivo en Vergara, pues ¿qué ha ocurrido? Pues hombre, es largo de contar, porque han pasado muchos años, pero ha sido una cooperativa que ha funcionado muy bien, durante muchos años, y luego ha sido un cúmulo de cosas, crisis, mala gestión, una empresa muy grande se ha expandido, cuando una empresa es demasiado grande, pues es más difícil de llevar la empresa, no más difícil de controlar, o sea, un poco así a rasgos generales, lo de la mala gestión es una sensación, por lo menos, que teníamos los que somos socios, los socios mayoritarios, porque luego la gestión de una empresa, de una cooperativa, no la llevamos todos, y no hay una organización, pues está la Junta Rectora, está, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo, Junta Rectora, están los consejillos de los socios y tal, entonces ha sido cosa un poco de cúmulo, de la mala gestión de un cúmulo de años, de organización un poco, ¿no? Otra solución, pues, hombre, igual a la solución a la caída de favor, la solución igual era antes, no ahora, haberla dejado caer, sino un poco antes, haber tomado unas decisiones, y haber habido cambios en la empresa, unos cambios importantes, fuertes, y no dejar que la empresa se hundiera, eso es lo que yo veo, por lo menos. Hombre, pues sí, pues tengo un compañero que, por ejemplo, se quedó en el paro, se quedó él, se quedó su mujer y se quedó el hijo, los tres trabajaban en la cooperativa, y no es el único caso, en la cooperativa hay muchos casos que trabajan el padre y la madre, y algún otro más que trabajan también el hijo, entonces, imagínate, ¿no?, que los tres se queden en el paro, el padre, la madre y uno de los hijos, y ha sido un poco duro para ellos, pero bueno, ha tenido suerte, le han reubicado, se ha tenido que ir afuera, a un país de afuera, durante cinco años, pero bueno, dentro de lo malo, pues bastante suerte, y su hijo se ha tenido que ir a Arabia Saudita también. Hombre, la sensación en general ha sido, bueno, pues eso, de malestar, todo el mundo, pues eso, cómo se puede hundir una empresa tan grande, ¿no?, cómo ha habido esa dejadez, y luego la verdad es que estamos todos implicados, porque todos somos socios también, entonces, criticarles a la Junta Rectora, criticar a los órganos de dirección, cuando es de todos la empresa, porque al final todos tenemos parte. Bueno, yo, mi sensación es esa, y la mía y la de mucha gente, que, hombre, luego ha habido reubicaciones, pero, como siempre, pues algunos se reubican antes, mejor, en buenos puestos, y otros, pues, no hemos tenido tanta suerte, ¿no?, o sea, que al final un poco se repite, ¿no?, la historia, ¿no?, siempre hay algunos que siempre tienen más suerte, o no sabemos por qué, un poco es la sensación, nada, dependerá también de cada uno, el que la han puesto a trabajar y ha conseguido un puesto de bueno, pues estará contento y dirá que fenomenal, el que no ha conseguido un trabajo, pues como yo, pues, bueno, tiene otro punto de vista, ¿no?, al final lo que, la decisión que ha tomado la dirección es, o sea, era tan grande la deuda que era imposible, era inviable llevar la empresa, cuanto más días pasaba de la empresa, pues más deudas teníamos, aparte que ya no funcionaba, porque no teníamos proveedores que nos mandaban la materia prima, o sea, la fábrica estaba caput, o sea, y bueno, entonces al final ha sido una decisión que viene de antes, o sea, no es el último día que dicen, vamos a hacer concurso a creadores, y viene de años antes, que había metido mano en la empresa antes, unos años antes tenía que, no sé, temas de personal, menos gente, no haber comprado empresas o plantas fuera del país, no sé, entonces, eso es lo que ha ido, ha sido la consecuencia un poco de todas esas decisiones, o sea, no ha sido el último momento, ¿no?, el cerrar la empresa, pues yo creo que no, no ha asumido nadie la responsabilidad, pues ya te digo, de todos los que nos quedamos en la calle, sin trabajo, muchos directivos, pues han conseguido sus trabajos, también hay algunos que están sin trabajar todavía, pero la gran mayoría han conseguido sus trabajos, entonces ha habido una especie de pacto de silencio entre todos, de no hablar, no hablar mal de lo que pasaba antes, uno de los males de la cooperativa ha sido de que nunca hemos sido críticos, en las asambleas, críticos a la hora de quejarnos de que esto va mal, y todos hemos dejado pasar hasta que la empresa se ha hundido, entonces nunca ha habido gente que diga, no, yo soy culpable, un poco todos hemos estado implicados, pero la dirección, desde luego, también, o sea, desde ese punto de vista...